Sandra evalúa cómo has visto el curso y sobre todo esta parte de seguimientos qué utilidad ha tenido para ti no sé coméntanos de 0 a 10, un 10 y más o sea, este ha sido un curso que yo anhelaba y no sabía cómo se iba a dar pues no hay casualidades ¿verdad? entonces me encanta de que has puesto tantísimas herramientas al alcance de muchas personas que son profesionales y no profesionales personas que trabajan con la energía que pues no tenemos esas calificaciones que quiere dar una universidad ¿no? aunque tengo pero en otras cosas esto no es lo que estudié ¿verdad? en la universidad pero fue algo natural entonces las herramientas herramientas al principio son muchísimas y te puedes perder en la información porque no sabes qué buscas pero al fin encuentras una cosa te agarras de esa y de ahí puedes empezar a crecer entonces de que tengas también pláticas por internet que se puede ¿verdad? es muy muy efectivo no cuesta mucho es al alcance de todos ¿verdad? porque tú también das esa oportunidad de que si bueno no tienen ¿verdad? por la economía entonces pueden acudir a algún estudiante y ya recibir esta ayuda gratis y es excelente o sea para mí yo lo recomiendo a mí me gustaría continuar de alguna forma con este grupo y ser parte ¿verdad? de lo que está sucediendo sí me gustaría ver tal vez más herramientas en inglés porque hay personas que me han preguntado que quieren hablar contigo quieren hablar con personas de tu grupo ver los videos entonces les digo bueno ven y yo te traduzco o te ayudo ven ¿verdad? y son personas que les gusta tal vez ver por sí mismas primero y sería excelente entonces ¿verdad? si tuviera más tiempo de escribirlo entonces ya me saldrían palabras más elocuentes no pero está perfecto está perfecto tal vez más comprendibles y este no estoy contentísima muy feliz con el grupo con las personas que se han dedicado y las personas que no se han podido conectar por alguna razón u otra y quisieron o dejaron espero que continúen eso lo recomiendo al 100% sí mil gracias muchísimas gracias Vite yo cuando hace dos años empecé a mirar por fin el tema de la identificación con las emociones empecé a hincarle el diente a ese tema y estuve mirando mucho y fue para mí fue un descubrimiento hace dos años en aquellas navidades descubrir un poquito dijéramos el modelo de funcionamiento relacionado con las sensaciones en el cuerpo relajar o sea todo el modelo me pareció muy lógico y la verdad y la verdad es que lo experimenté inmediatamente y la sorpresa funcionaba y luego entonces le cogía el conejillo de indias a mi mujer venía un día enfadado con alguien y le decía haz esto haz esto haz esto y ella me decía ostras funciona luego en el trabajo con compañeros y tal entonces vi que funcionaba la herramienta en ese año estuve oyendo mucho los vídeos pero me di cuenta que necesitaba un contacto más directo con la persona entonces cuando vi la oportunidad de hacer el curso pues dije esta es la mía yo es la primera vez que hago una cosa de estas online para mí era una cosa extrañísima nunca lo hubiera pensado porque bueno pues no es mi forma de abordar estos temas pero al principio muy nervioso y luego me he ido relajando un poquito ya con la pantalla con el contacto con la gente y al día de hoy es el día en que bueno he hecho con esta chica que es con la que más profundamente la he tratado lo hemos hecho online y me he sentido como cómodo en la herramienta lo he visto que tenía que era muy viable hoy o mañana incluso cuando le he ido a llevar a mi hijo que se rompió la clavícula ahí al hospital de nuevo he encontrado a una persona del trabajo que también está en meditación trabajo emocional y que se ha apuntado ya para septiembre para el curso de terapeutas ya se habrá mandado la ficha por ahí una tarde y le he dicho pero cuando tengas la opción de hacerle lo que es el online el seguimiento los cursos de seguimiento aunque sí porque es muy importante no solamente es ver los vídeos entra en contacto con Paco te vas a sorprender aprende directamente en vivo las técnicas y me dice sí no he visto la opción pero bueno pues cuando la veas cliqué ahí y le he dicho ojalá y si estás sola mejor le he dicho porque vas a estar dos horas trabajando pero pero muy profundamente con Paco y le he dicho y entonces por ejemplo en ese sentido yo he visto que el curso de seguimiento online para mí ha sido fundamental y a la chiquita esta que le he tratado también el último consejo le he dicho mira bueno escribe a Paco ahorra un poquito de dinerito haz cuatro sesiones o dos sesiones prueba y hazlo directamente aquí con el con el profesor que sabe entonces para mí ha sido un curso que realmente ha cambiado mi vida porque ha cambiado mi meditación y está cambiando dijéramos el entorno familiar entonces para mí es tan válido que que lo he recomendado o sea yo he dicho mirar este punto de vista y afrontar la emoción desde aquí me parece una cosa me parece brutal sí yo estoy francamente muy contento Paco pues muchísimas gracias también de hecho no he encontrado la opción de seguimiento porque este año no la pongo como opción tienes que cogerla sí o sí porque por lo menos en lo que yo he ido viendo así que las personas que habéis tenido la opción de seguimiento sí que habéis estado más implicadas y como que que ha habido un avance más claro ¿no? porque si no también solo con un poro si no se escribe pues entonces es un poco perderte ¿no? tener seguimiento te ayuda a estar ahí más más enlazado al curso ¿no? así que muchas gracias por vuestras evaluaciones y comentarios adiós adiós ¿no? ¿no?